Tenía un cuchillo de 20 centímetros en su poder. Los agentes del serenazgo de Huancayo, tras ser alertados por la central de monitoreo, capturaron a un sujeto identificado como José Paucar Ingaruca, de 58 años, natural de Tarma. El sujeto, que estaba ebrio, se encontraba deambulando por la parte baja del puente Giraldes. Al ser interrogado por el personal de serenazgo, el sujeto expresó que no realizaba ningún delito. Sin embargo, el arma Punzo Cortante, bajo su poder, levantó sospechas por parte del serenazgo que lo trasladó a la comisaría. ¿Por qué? ¿Por andar con arma blanca? ¿Por qué? Si esto es borracho. ¿Esto qué cosa es, señor? Esa es arma blanca. Ay, si es. Ahora creo que nos entendemos, ¿sí o no? Claro.